Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar del que se estén conectando en este momento. El día de hoy les traigo una reflexión maravillosa cargada de gracia que de seguro va a romper todo paradigma religioso que se te ha impuesto en la mente. Esta reflexión ha sido compartida por el Dr. Paul Ellis y estoy 100% seguro que va a ser una bendición en tu vida. Ahora, ¿alguna vez escucharon algo como, Dios es santo y si no has confesado pecado en tu vida, Él no va a escuchar tus oraciones? Déjame decirte que eso no es cierto. Si el pecado hiciera sordo a Dios, ningún pecado podría ser salvado. Ellos orarían la oración del pecador, pero Dios no los escucharía. Ora todo lo que quieras, pero no te estoy escuchando, la, 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 tengo los dedos en mis oídos. Oiga, imagina si tuvieras que confesar todos tus pecados antes de que Dios te escuche. La mayoría de la gente moriría de vejez antes de terminar y no hay garantía de que los tengas todos. Confiesa tus pecados para que Dios te oiga. Qué estúpida teología. Perdóname por ponerme nervioso, pero este tipo de tonterías deja a la gente lisiada por la culpa y la condenación. Hace que se escondan de su padre con miedo. Imagina si Jesús no hubiera escuchado a los pecadores. Lo siento, mujer con hemorragia, yo no te puedo curar. Es que hay pecado que no has confesado en tu vida. Lo siento, mujer atrapada en la cama equivocada. No puedo evitar que estos hombres te apedreen. Pero, Santiago, Juan, no puedo oír ni una sola palabra de lo que están diciendo. ¿Qué es eso, Judas? Veo que tus labios se están moviendo, pero no te puedo oír. Jesús es la representación exacta del Padre. Si el Hijo escuchó a los pecadores, es porque el Padre escucha a los pecadores. Él escucha todas nuestras oraciones. Todas y cada una. Así que acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia como nos indica la Escritura. Yo soy Fernando de Isaac. Te voy a dejar acá abajo el enlace de las publicaciones del Dr. Paul Elisque de Seguro. Van a ser una bendición en tu vida. Chao, chao.